queridos amigos un saludo cordial miren déjenme presentarles acá estas imágenes aquí en tijuana de el muro donde termina la malla lo que divide méxico con eeuu de norteamérica ahí termina la valla prácticamente son dos muros uno del lado mexicano y el otro del lado americano por allá están unas patrullas miren por ahí como cocodrilos viendo aquí en casa por ahí están las del lado americano donde transitan donde patrullan pues esas impotentes o poderosas trocas por ahí y hay un sistema de vigilancia también paneles solares luces pero así aquí es donde viene donde viene la gente del lado de san diego y se dan besos se dan abrazos abrazos no pero si se te dan besos y se agarran de las manos y viene a dejarle dinero a la persona que está deportada al lado de méxico y ese es el panorama es un ambiente enorme aquí algo icónico aquí en tijuana o playa de tijuana entre tijuana y rosarito muy emocionante el poder transmitir para lo que es como periodista como como ciudadano americano como salvadoreño pues en el mundo captando estas imágenes se me hincha la piel estar aquí puedo decirle prácticamente porque yo cruce esta valla hace mucho tiempo y la primera vez que vine yo a tijuana llore de la emoción y pues quería compartir esto aquí vienen muchos políticos artistas hacer películas en hecho y muy emocionado el poder brindar parte de lo que vivo parte de mi experiencia parte de lo que a dónde voy miren por allí van oficial de la guardia nacional están guardando pues siempre están en la en la vigilia vigilando patrullando así que muy ordenado está aquí pero un gusto poder transmitir esto y que lo reciban con mucho agrado desde tijuana hoy día sábado 6 de abril del 2024 un saludo enorme un saludo muy respetuoso desde aquí donde comienza la patria dicen tijuana méxico la gente del otro lado viene a este lado a mirar a los a los a tal vez a las personas que nos han deportado tienen hasta este lado es algo icónico yo lo quiero hacer esto es tomar estas tomas para los canales miren la gente de parte de estados unidos viene y se dan la mano aquí viene y se dan la mano aquí viene por la playa de estados unidos y se dan la mano aquí miren eso es parte de estados unidos y la gente viene y se dan la mano aquí se besan las parejas martes ya que el darix amazon sobre el artista aquí ya es alado americano es piso el sandiego ya que es ya que es La otra, la otra fence o la otra muralla de Estados Unidos y aquí está la de México. Y este es el ambiente que se mira aquí en Tijuana. Por acá andaba el otro día la señora Yajaira del parque o plaza Libertad en San Salvador. Mira la gente, mucho negocio aquí. Mucho negocio, restaurante y es algo icónico y ahí termina el muro. Esta es otra toma, miren. Voy a hacer un paneo como está el ambiente aquí donde termina la valla o el fence o la muralla que divide México con Estados Unidos. Aquí termina la valla de metal. Son dos vallas en sí, una del lado de México y otra del territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Y así está el ambiente aquí donde termina. Algo para mí muy especial estar aquí con mucho emoción. Brindo estas imágenes. Lo que es la valla entre México y Tijuana. La gente viene y está del lado de San Diego y se dan la mano ahí, dinero, lo que sea. Con este territorio, con el territorio de México de este lado. México, pero tiene sus horarios. Hay mucho comercio. Y pues hoy día 6 de abril del año 20, 24, día sábado. Andamos. Andamos aquí, mi gente. Transmitiendo, haciendo contenido, contenido muy importante desde Tijuana. Bendiciones.